Seguimos en XFM 104.9, soy Roger González y tengo aquí en el estudio a una persona increíble, gran músico, gran compositor, Alan García de Tren a Marte. ¡Hermanos! ¡Bienvenido! Gracias, hermano. Estoy feliz de estar contigo, de verdad. Yo también estoy muy feliz. Muchísimas gracias. Alan, de verdad, felicidades por todo lo que han logrado en la música. Vamos a platicar un poquito de lo que ha sido su recorrido para la gente que me está escuchando. Es una locura y tú sabes que estar nominado a un Latin Grammy en un primer álbum es algo irreal y es casi de película, ¿no? Fue un sueño para nosotros. Y te voy a decir una cosa. Cuando nosotros llegamos, hicimos un checklist de todo lo que queríamos en nuestra carrera, ¿no? Sí. Entonces, número uno, grabar el disco. Número dos, estar en todos los programas de televisión y radio. Y así fuimos. Número diez, Auditorio Nacional. Llegamos a la ciudad. Nosotros somos de Tijuana. Sí, claro. Llegamos a la ciudad de México. Empezamos a grabar el disco y nos hablaron para darnos la oportunidad de abrir un Auditorio Nacional. Entonces, ya nos brincamos 50 pasos, ¿no? O sea, y entonces así ha sido nuestra carrera, llena de sorpresas todo el tiempo. Nosotros, sin una compañía disquera, sin la promoción de vida, tuvimos la suerte de estar nominados en el primer álbum, en los Latin Grammys, como Mejor Álbum Rock Pop. ¿Sueñan desde que estaban fabricando el álbum, desde que están escribiendo la música y la letra? ¿Pensaban que iban a estar nominados a un premio? Jamás. El premio más importante de la música. Jamás. O sea, de verdad, de verdad. Y te voy a decir algo muy chistoso. Fuimos como a 300 entrevistas en cuatro o cinco meses. Sí. De que nos avisan a los Grammys, pasan entre cuatro o cinco meses. Y nos avisan que nos nominan y fuimos a todas las entrevistas, habidas y por haber. Y aún así, no nos lo creíamos. Claro. Nos lo creímos. Sucedieron cosas espectaculares que no sabíamos que iban a pasar. Nos felicitó Ricky Martin. ¿En qué momento? Y dice, escuché su disco y me encantó. Es de película. Y nosotros estábamos como en shock, ¿no? Sí, sí, sí. Es en serio que Ricky nos acaba de felicitar. Cuando estamos sentados en la terna y sale Fonseca y dice, los nominados son. Y empieza a decir, DLD, Beto Cuevas, Bicempo, Tren a Marte. Genios. Ahí fue donde creí, donde nos cayó el 20. Dijimos, ah, sí, nos nominaron al Grammy. O sea, sí, te juro que fue una locura. Una gran locura. Ustedes empezaron esta banda. Le mandamos un gran saludo a Edgar, tu hermano. La banda la hicieron ustedes dos, que ahorita, bueno, le mandamos un gran saludo porque estaba enfermo. Enfermo, se me enfermó hoy. Pero, a ver, ¿qué condimentos tiene Tren a Marte que lo hace una banda que sobresale sobre muchas otras bandas y muchos otros sueños? Yo te voy a contar una cosa. Edgar y yo somos hermanos, somos de la ciudad de Tijuana. Y los dos siempre tuvimos esta cosquilla por subirnos arriba del escenario, ¿no? Y entonces lo hicimos desde muy chiquitos. Yo tenía ocho años, él tenía seis cuando empezamos. Pero yo cantaba pop y él cantaba ópera. Era una cosa muy extraña. Opuestos, ¿no? Completo. O sea, rock y ópera. Pero él tenía seis años. Sí, claro. Pero le encantaba. Entonces, fuimos creciendo, nos fuimos metiendo en la música poco a poco. Hasta que llegamos a Ciudad de México. Y yo estuve en... Hoy no me puedo leer años. ¡Guau! Sí, yo estuve con Nacho Cano, con Alan Estrada, con Fer Castillo, con Isilardo Méndez. Y fue una experiencia única. Pero dentro de la orquesta de esta puesta... Sí, sí, sí. En vivo, todas las funciones, todas las noches. Todas las funciones. Estaba Aldo Núñez, un bajista fuera de serie. Sí. Un bajista que tocó con Cristian Castro, David Bisbal, Luis Fonsi, Juan Gabriel. Claro. Yo hace 20 años le dije, un día tú y yo vamos a tener una banda. Y él me dijo, por supuesto, TJ. ¿No? Y pasaron los años y casi 10, 11 años después pudimos hacer nuestra banda. Y hoy se llama Tren a Marte. La realidad es que todo ha sido así. Todo ha sido como... Lo hemos soñado y simplemente ha sucedido. ¿No? Claro. Pero trabajando. Tengo que decirlo. El trabajo que hemos hecho nosotros es picar piedra todos los benditos días. ¿No? Mi mujer y yo tenemos un dicho que la plantita crece si le echas agua. ¿No? De acuerdo. Entonces esa agua se la tienes que echar todos los días a tu proyecto, a lo que haces. Y hablábamos fuera del aire de también las discográficas. Quizás ser artista independiente todavía cuesta más trabajo que cuando tienes un gran equipo, una discográfica que te ayuda a promocionar tu música. Creo indudablemente que las disqueras son un gran atajo para cualquier situación que hagas dentro de la música. Sí. Un gran atajo. Pero también el otro lado de aprender. Aprender todo lo que tienes que hacer. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo bien padre. Sí. Yo fija la cables en un lugar aquí en México. Ok. Yo era... Mi nombre propio era Stage. Stage Manager. Sí, sí, sí. Yo lo viví. Yo sé lo que es estar ahí. Yo conectaba los micrófonos de grandes artistas como Camila, como Rake, como incluso Matute, que bueno... Ahora grandes amigos, ¿no? Ahora grandes amigos. La cantante de Matute es mi esposa ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo era el que conectaba todos estos cables. Entonces, corte a yo dando shows y escuchando que algo está tronando, que un monitor está tronando, que algo no está sonando como tiene que sonar. Claro. Por una cuestión técnica. Y les digo, está el cable, está línea. Lo digo, lo he dicho en cualquier cantidad de escenarios, de que volteó a ver a alguno de los Stage que está en el escenario con la cara de preocupación de decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué está tronando esto? Y volteó y le digo, respira, ven. Respira. Tienes que cambiarte al cable, porque ya lo viví. Claro. Ya viví ese terror. Un día, es que pasan tantas cosas en esta carrera. Sobre todo tocando en vivo, ¿no? Sobre todo tocando en vivo. Una cosa es poner play y otra cosa es tener músicos en vivo. Cien por ciento. Nosotros, aparte de Tren a Marte, somos nueve. Sí, sí, sí. Somos un montón. Un día me pasó con Natalia Laforcade. Ajá. Mi única chamba ese día. Ahora sí que parecía un meme. Tu único trabajo es este. Mi única chamba ese día era prender el micrófono de Natalia. ¿En serio? Y no lo prendí. ¿Por qué se te olvidó? O sea, sé por qué se me olvidó. No lo puedo decir al aire. Entonces, de repente, yo estaba como groupie en la orilla del escenario como, wow, arrancó el concierto con la rola que más me gusta. Sí. Y empiezo a cantar y digo, Dios bendito de mi santa vida. Ya me corrieron. No, no, dije. Se me olvidó prender el micrófono. Y me subo volando al escenario, quito el micrófono y hago como que tenía una falla técnica el micrófono. El golpecito técnico, ¿verdad? El golpe de, no está sonando. Y volteó a cabina como a decirles, hey, algo está pasando con el micrófono. Yo haciéndome bien tonto. Obvio. Porque yo sabía perfecto que no lo había prendido. En eso bajo rápido la mano, lo prendo y le hago, listo. Y se lo pongo. Te lo juro que no sé. Yo quería que me tragara la tierra. O sea, decían, no puede ser que me esté pasando esto con 400, 500 personas porque era un show privado. Pero solamente iban a verla a ella. Entonces, bueno, regresando a las disqueras, me he aprendido. Hay un gran amigo nuestro que se llama Emilio Ávila. Sí. Una persona muy importante en la industria musical que me dijo, hay artistas que van por la autopista y pueden llegar a ir a 200 kilómetros por hora. Pero hay otros artistas que van por la terracería y pueden ir a 20, a 50, a paso seguro. Sí. Y llegan, porque muchas veces cuando tú vas manejando 200 kilómetros, puede pasar lo que sea. Claro. Pero cuando vas por la terracería y vas lento a tu paso, vas a llegar. No importa lo que te vayas a tardar. Entonces, como que a mi hermano y a mí y a toda la banda nos marcó mucho sus palabras. Y dijimos, ok, acepto ser un artista que va por la terracería con todo el orgullo del mundo. Claro. Hemos logrado conseguir lo que hemos logrado conseguir con mucho trabajo y mucho esfuerzo. Que hoy en día a muchos se les hace fácil y bendita sea su historia. Sí. Bendita sea su historia que algo sucedió y ¡tras! Con nosotros hemos trabajado y macheteado felices de hacerlo. Nunca hemos esperado una manera más sencilla de hacerlo. ¿En qué posición hoy? Estamos hablando con Alan García de Tren a Marte. ¿En qué posición, Alan, creen como banda que están en este momento? Estamos en un gran momento porque ya no estamos tan chavitos. Es decir, ahora podemos ver todo con más tranquilidad y desde lejos. Sí. Y podemos tomar nuestras decisiones con mucha más calma. Antes, cuando eres chavito, nosotros empezamos muy jóvenes y nos queríamos comer el mundo. Es normal, ¿no? Es normal. Y entonces, vamos a hacer esto. Y no nos importaba en dónde toparan las cosas. Sí. Ahora tampoco nos importa en dónde van a topar las cosas. Pero lo saben. Pero lo hacemos con más cautela. Claro. No hay que estrellarnos en esta parte. Hay que tomar mejores decisiones. Creo que ha sido un proceso de muchos años y mucho tiempo en el que, como lo digo y no me canso de decirlo, porque nuestra carrera ha sido así y amamos cada paso que hemos dado en nuestra carrera. Podemos hablar de, hablamos del primer álbum nominado al Latin Grammy, el segundo álbum Karma para el alma. Karma para el alma. Dios, después de un Latin Grammy y de una nominación, este, qué miedito, ¿no? Hacer otro álbum, ¿no? Eso es exactamente lo que te estoy diciendo. Porque cuando grabamos el segundo disco, ahí nos entró el miedo. Y dijimos, ¿y si no funciona? ¿Y si no lo nominan? ¿Y si? Y entonces, el y si nos estaba carcomiendo. O sea, decíamos, no, soltemos y hagamos las cosas tranquilos. Grabamos el segundo álbum, que se llama Karma para el alma, y sucedieron cosas muy extrañas, ya que al final, Tren a Marte no es una banda que todo mundo conozca. Es una banda que ha trabajado mucho, pero no todo mundo conoce. Hemos trabajado para que todo mundo nos conozca. Este, y fuimos álbum número uno en ventas en iTunes en toda Latinoamérica. Y estuvimos ahí tres semanas. Y era una cosa que no entendíamos, porque de repente nos llegaban comentarios de Perú, de El Salvador, de Argentina, y decíamos, ¡guau! ¿Cómo ha llegado la música, no? ¿Qué está pasando, no? Entonces, la realidad es esa. Después tomamos un giro, un giro que nos encantó. Conocimos el mundo de los covers. Sí. Y conocimos la manera en la que conectan las canciones que ya nadie toca, ¿no? Y nos metimos un poco en ese mundo y ahora regresamos. Estuvimos ahí mucho tiempo. Estuvimos siete años en el mundo de los covers. Sí. Después de la nominación y después de un álbum número uno en ventas, nos metimos a los covers. O sea, fue como... Pero al final estábamos haciendo música. Claro. Que era lo que queríamos, que era el objetivo. Soltamos un poco lo original, pero ahora regresamos. Siete años después retomamos nuestra música original con una noche que se llama La Noche del Fénix. Háblame de esa presentación. Esto va a ser el próximo 14 de noviembre. A las ocho de la noche en La Maraca, Ciudad de México. Es un concert hall que es el hot spot en la Ciudad de México. Todo el mundo está yendo a tocar a La Maraca. Nos ofrecieron ir y dijimos, hagámoslo. El 14 de noviembre vamos a tocar nuestros dos discos originales. ¡Qué increíble! Para toda la gente que se enganchó a Contra en Amarte con la música original, ahora regresamos nuevamente con la música original este 14 de noviembre a La Maraca. Ahora, entre sus canciones originales y el placer de conectar con el público a través de los covers, ¿como banda qué prefieren? Porque son dos caminos certeros, pero son decisiones de la banda. ¿Irse por el camino de los covers o seguir haciendo música original de ustedes? Ahora, después de siete años, algo sucedió entre nosotros y dijimos, oigan, tenemos 22 canciones en dos discos que la gente no conoce. Conocía una que era Librarte de mí, que fue el primer sencillo de Tren a Marte. La que tenía el ganchito que decía, tururú, 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 y entonces mucha gente nos ubica por los de, ¡ay, ahí van los del tururú! ¿No? Claro, claro. Pero el otro día hablando con la banda dijimos, oigan, no puede ser posible que tenemos 21 canciones, no 22, porque Librarte sí, mucha gente la conoce, pero 21 canciones que dejamos ahí, en los dos discos. Y creo que, para responder, hoy estamos en ese momento artístico en el que tenemos que recuperar la música original, aunque al final estar arriba de un escenario, haciendo música, ya ganaste. Sí, claro. Es su vida. Completamente. Ahora, es complicado. No sé qué pasa en la mente creativa de los artistas, pero ¿te enfrías cuando dejas de hacer trabajo de canciones originales, y música, y letra? ¿O cómo enfrentan este nuevo reto de hacer música? Yo me podría imaginar que sí, porque al final yo siento el cerebro como un músculo, que si lo pones a trabajar para componer, se fortalece, ¿no? Yo puedo pensar que sí se puede enfriar, sin embargo, nosotros nunca dejamos de componer. Tenemos una cantidad de canciones escritas para poder mostrar, pero cuando te hablo del show de covers, ya no nos dejó. Es decir, ok, tenemos 15 días para poder sentarnos a componer, o para poder darle música a estas letras. Y decía, no, chicos, no hay 15 días. O sea, tenemos 9 shows en los próximos 15 días. Entonces, real, real, y gracias a Dios, no nos dejó. Y siguieron haciendo, obviamente, su música, pero todavía no la sacan hasta el próximo álbum. Hasta el próximo álbum, correcto. Perfecto. Que también estamos planeando para el próximo año sacar un nuevo álbum de tren. ¡Órale! ¡Bien! No queremos dejarlo así nada más. O sea, queremos hacer La Noche del Fénix, que es el 14 de noviembre en la Maraca, y enseguida empezar a trabajar en el próximo álbum de tren. ¡Qué maravilla! Alan, gracias por estar aquí en la radio. De verdad, gracias por tu espacio. Gracias. Y los invitamos a la gente que nos está escuchando. 14 de noviembre, ahí van a estar en La Maraca. Vayan y escuchen a esta banda completamente en vivo. Y también para la gente que los ha seguido durante todos estos años, sus primeros dos álbums, volver a escuchar las canciones de estos dos álbums, que seguramente hay muchísima gente que espera escuchar esas canciones en vivo. La respuesta en redes sociales ha sido extraordinaria. Nos vemos el 14 de noviembre. Lo vamos a pasar espectacular. Gracias, Alan, por estar aquí en la radio. Amigo, gracias de todo corazón. Un abrazo a Edgar de mi parte. Por supuesto. Para que se mejore rápido. Que se mejore rápido. Y el 14 de noviembre los esperamos para que vean y escuchen a Tren a Marte. Gracias, Alan. Gracias, hermano. Seguimos con más música. Ponte exam. Gracias.